No fue llevar mi amor Posiblemente hoy te voy a recordar que no supiste ver Que te amé de verdad, que todo tiene un fin Y que tuve razón, cuando te dije así No juegues con mi amor, no juegues más No juegues más mi amor El hilo del amor se cortará No juegues más mi amor El hilo del amor se romperá Posiblemente hoy Encuentres un lugar para tu soledad Y entonces mirarás, cansado de buscar Y ver a dónde entrar Tu barca de dolor Mi amor, no juegues más No juegues más No juegues más mi amor Que el hilo del amor se cortará No juegues más mi amor Que el hilo del amor La 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 Posiblemente hoy te voy a recordar Que no supiste ver Que te amé de verdad Que todo tiene un fin Y que tuve razón, cuando te dije así No juegues con mi amor No juegues más No juegues más mi amor No juegues más No juegues más mi amor